Nosotros no podemos caer en el chantaje de que el gobierno nos diga si ustedes llaman a la calle, ustedes son violentos, porque estaríamos entregando uno de los derechos más importantes, cuidado, y si no es el más importante que nosotros tenemos en una circunstancia como la que estamos viviendo en Venezuela, que es el derecho a la protesta, el derecho a manifestar nuestro desacuerdo, el derecho a manifestar que no comulgamos con la conducción que se está llevando el país.